¿Qué crees que le gustaría o qué te gustaría a ti que esa gente que está comprando esta camiseta que sepa de ti? ¿Qué te gustaría que yo...? ¿Qué hay detrás de esta camiseta? Sí, un mundo. No, 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 no. Un mundo, un mundo, una persona con sueños, con esperanzas, que quiere salir adelante, personas con muchas necesidades, humildes, también con muchos sueños.